Para dejar claro que no habrá normalidad hasta que vuelva la democracia. El día que advierta aquí es dejar claro que en esta fase que hemos llamado la fase decisiva que plantea la organización de activación de la protesta nacional permanente va a usar todos los mecanismos de lucha no violenta. Eso va desde una cazarela en una casa pero también desde una rueda nacional de todo el pueblo de Venezuela que esté dispuesto a activarse desde todos los pasos. Rueda, toma, planta, planta, todo lo que haga falta en todas las casas.